ok familia este evento muchos de nosotros conocemos del mismo esto ocurrió el 22 de febrero del 2021 en el cual los desarrolladores de cronos anunciaron de que iban a hacer una quemadura gigantesca de 70 billones de monedas pero esto no es lo que yo quiero informarles en este vídeo porque ya nosotros sabemos esto mientras yo hacía una investigación mi gente me enteré de algo que posiblemente usted no conoce y lo voy a compartir con ustedes en este vídeo pero antes quiero definirle lo que significa y cuál es el propósito de lo que es una quemadura de monedas mi gente pero vuelvo y les repito tiene que ver el vídeo mi gente porque encontré esto que ni yo mismo sabía esto y trata sobre quemaduras de crow básicamente de una manera de que posiblemente la mayoría de los inversionistas no conocen y por esa razón estoy haciendo este vídeo pero miren el significado de la quemadura de monedas es simplemente eliminar permanentemente una cantidad de monedas de la circulación esto generalmente se hace transfiriendo las monedas hacia una dirección de grabación es decir una billetera que nunca va a ser recuperada esto a menudo se describe como destruir o quemar monedas un proyecto quema sus monedas cuando pretende reducir el suministro general en otras palabras crea un evento deflacionario la motivación suele ser aumentar el valor de las monedas restantes ya que las monedas tienden a aumentar de precio cada vez que cae la oferta circulante y se vuelven más escasas mi gente yo decía yo voy a buscar información en cuanto a la quemadura porque muchos de ustedes que me preguntan y miren lo que encontré mi gente lo que tenemos que hacer es ir a iterscan punto y o ponemos aquí crow el símbolo de la moneda que estamos investigando le damos aquí porque sale automáticamente y vamos a ir quiero o quiero señalar esto rápidamente tenemos que estar pendiente al a la cantidad de holders aquí se encuentran 229 mil 223 holders 229 mil 223 holders mientras esto apenas está comenzando cuando lleguemos al millón 2 millones 3 millones oh my god esto va a elevar el precio de cronos luego que usted va aquí oprime aquí donde dice holders todos conocemos sobre esta cartera la cartera nula de donde se depositan esas monedas que son quemadas pero yo pensaba de que solamente ellos tenían esta cartera para los 70 billones de monedas que fueron quemadas pero miren lo que está sucediendo mi gente diariamente se están quemando más monedas y miren esto miren esto hace 20 minutos atrás se quemaron 21 mil 400 monedas si hacemos la calculación el cómputo 21 mil 400 monedas de cronos fueron quemadas lo multiplicamos por los 40 centavos que ese es el precio actual de cronos 8 mil 560 dólares fueron quemados mi gente sou ahora mismo con esta transacción se sacaron de circulación 21 mil 400 monedas que equivale a 8 mil 560 dólares mi gente usted aprime aquí y va a ver la transacción cuando ocurrió el costo aquí dice 8 mil 620 dólares aquí está el costo y lo que costó el cargo que fue cargado para procesar esta transacción que fue en ethereum y el costo fue de un dólar con 89 centavos mi gente esto es algo una noticia muy beneficiosa para todos nosotros y como pueden ver diariamente o de cada hora se están quemando monedas miren aquí esta transacción de 7 mil 172 monedas se oprime aquí y aquí va a ver la cantidad que fue quemada que fue de 2 mil 889 dólares y con un cargo por la transacción en ethereum de tres dólares con cinco centavos esto está buenísimo mi gente poco a poco se están quemando más monedas y aquí ve el balance eran 70 billones y ahora va por 76 billones de monedas que están fuera de circulación y si hacemos esa esa calculación ese cómputo en dólares equivale que 30 billones de dólares han sido quemados mi gente oh my god esto está buenísimo para toda persona que es un inversionista en cronos miren otra transacción aquí de 8 mil 500 monedas 7 mil 663 monedas gente está esta moneda muy fácilmente puede alcanzar los 4 los 10 dólares si continúa de esta manera y no estamos contando de que posiblemente los desarrolladores de cronos pueden hacer una quemadura futura de billones de monedas pueden quemar posiblemente 5 billones de monedas más porque ya conocemos que ellos no tienen ningún tipo de temor para quemar monedas mi gente vamos a darle duro a los números que les preparé una tabla de exceo vamos a darle duro a los números ok familia es justo y razonable de que comparemos a cronos con binance ya yo coloque las cifras numéricas el precio de cronos es de 40 centavos las monedas de circulación son de 25 billones que equivale a un market cap de 10 billones si utilizamos su suministro máximo fijo de monedas que ahora es de 30 billones este sería el market cap completamente diluido sabemos de que vainas alcanzó y registró un market cap máximo de 110 billones de dólares y eso lo que yo estoy haciendo aquí para poder adquirir unos precios futuros si cronos alcanza un market cap de 110 billones de dólares que muy fácilmente lo va a obtener de aquí a varios años mi gente el precio de la moneda va a ser de 4 dólares con 35 centavos si usted desea irse un poquito más conservador aquí están los precios si alcanza quitándole o restándole un 25% a este market cap de 110 billones sería entonces un market cap de 82.5 billones de dólares utilizando la moneda de suministro máximo sería un precio de 2 dólares con 73 centavos utilizando las monedas en circulación sería un precio de 3 dólares con 27 centavos y así sucesivamente mi gente yo estoy súper optimista con cronos y ahora aún más debido a que está sucediendo quemaduras diarias básicamente de cada hora y por eso quería compartirle esta grandiosa información mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y ¡Peace!